Siempre la mujer está mirada desde una perspectiva de, ah, mirá esa, la foto que sube. Para mí que las mujeres son nuestro, corte la acosan más, no sé cómo explicarte muy bien, pero es más sobre las mujeres. Te pones a pensar cuánto like tiene una persona que está en bikini, aunque un hombre está en la playa también en la circunstancia, en bóxer o en traje de baño. Tipo, vas a la playa y te sacas una foto en ropa de playa, que es igual a la ropa interior, y todo, ay, qué lindo, sí, pero te sacas una foto en ropa interior que tapa exactamente lo mismo, es lo mismo y te juzgan. Cualquier cosa que yo suba va a ser, desde el lado masculino se va a esperar que sea aprobado por ellos. Te pones linda, mi amor, claro. O a alguno se saca. Sí, a alguien. A un tipo le pones. A un tipo, un lindo, yo qué sé, hola.